Hola amigos, cuatro ubicaciones de la planta del peyote para transformarnos en animal. Está la primera, la primera se encuentra aquí arriba, aquí arriba de esta montaña donde está el teleférico y aquí están como unas estacas con unas cintas, esta es la primera ubicación. Esta fue la primera que salió a la luz, la primera digamos que todos conocimos y aquí ya nos comimos el peyote y vamos a ver en qué nos transformamos con Franklin. A ver, ¿en qué? Parece como un cuervo, ¿no? Esto es como una paloma negra más bien, ¿no? Una paloma negra en la primera ubicación. Vámonos con la segunda. Aquí tenemos la paloma negra y en la segunda ubicación se encuentra aquí en esta parte. Aquí, véanla bien, está en esta parte. Necesitamos un helicóptero para llegar a esta parte de arriba y estamos aquí igualmente con Franklin. Estamos con Franklin, ya le iba a decir Michael, pero no, Michael no. Había una diferencia de color enorme entre Michael y Franklin. Vamos a ver y... ¡buac! A ver ahora en qué nos transformamos. Yo me quiero transformar en un puma o en un tigre, pero me han salido puras piñatas. Ahora una gallina, vean. Una gallina. No, no, no. Hice la prueba para ver si podía volar la gallina, pero no, no, no puede volar. Sí me maté abajo. Bueno, vámonos con el siguiente. El siguiente está aquí. Este ya está dentro de la ciudad. Este está más fácil el acceso. Aquí vemos el mapa. Está por donde aparece el otro peyote, el auto. Y está aquí adentro de estas palmeras. Aquí como esta estructura de metal que parece que es una meta. Y aquí la tenemos. Ahí está el peyote. Vamos a ingerirlo. Vamos a comernos el peyote. A ver en qué nos vamos a transformar. Yo quiero que sea un tigre, pero eso no se ha dado. Un tigre, un puma, un puma, un puma, un tigre, un león. Yo quiero algo así, un felino. Y ¡pac! Se cae hasta atrás. Justamente. Y vamos a ver en qué nos transformamos. ¡Uh! En un gato. ¡Oh, no, no, no! ¡Arriba los pumas! ¡Ay, sí! En un gatito. En un gatito. Aquí lo tenemos. El gatito. Ni modo. Será para otra vez. Y vámonos por la cuarta. La última. Vámonos por la cuarta. Vamos a ver en qué nos transformamos. Y vamos a checar aquí. La cuarta se encuentra ubicada en esta parte. Es como un lago que está aquí arriba. Véanlo. De la zona ahí por donde está Trevor, el aeropuerto de Trevor, el aeropuerto de Cenora. Hacia la derecha hay como un lago. Y en este lago aquí está el árbol. Y aquí es enfrente. Vaya. Aquí está la planta de peyote. Y vamos a transformarnos. ¡Puah! A ver si ya se me hace nada. Un puma. Yo quiero un puma. O un tigre. O un jaguar. Un jaguar no estaré mal. Un jaguar. ¡Wow! Una vaca. Soy una vaca. No se me va a dar ser un felino agresivo. Un felino de los grandotes. Pues bueno, amigos. Estas fueron las primeras cuatro ubicaciones para la planta del peyote. Voy a estar publicando las ubicaciones. Conforme las vayan descubriendo. ¿Vale? Adiós. Y no smoking Y no go out of the dude milk Y no drinking